Fabiola, ¿está embarazada? Acusar a una mujer que festeja el cumpleaños en su propia casa, ¿usted no se entera, señor presidente? No culpe a la mujer que tiene a su lado. Hágase responsable, póngase los pantalones. ¿Qué más tiene una respuesta que te indigna el doble? Para el presidente cometió un error. Le echó la culpa a Fabiola. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y un brindis, que no debió haberse hecho. Posteo de Carla Peterson. Ay, Fabiola, mirá lo que me haces hacer. Como si fuese este señor que se ve sorprendido en su buena fe cuando llega a su casa y se encuentra con una fiesta de cumpleaños, de la que no solamente no pide que se levante, que obviamente tenía conocimiento. Nadie que conviva en una casa con alguien en el cumpleaños de alguien no sabe que a la noche vas a invitar a X persona a comer a tu casa. Eso es obviamente algo que nadie toma por sorpresa en su propio hogar. Ensayó una disculpa que no le salió bien, porque quizás, quizás no, sin esa palabra, no debió mencionar a su esposa, porque no agrega demasiado. Los hombres somos responsables, finalmente, del entorno, aunque no os cueste aceptarlo. Y el otro señor, que tiene el mismo apellido que el presidente, ¿dónde están todas las mujeres diciendo que lo que dijo este hombre es una barbaridad? Que a lo mejor pueda ser criticable, sí, está bien. ¿Qué va a hacer el marido? Como a la edad media, 1.200 años atrás, llegar y cagar la palo. Tweet de Connie Ansaldi. ¿Vieron que Adán también le dijo a Eva que la culpa la tenía ella por haberle hecho comer la manzana? Bueno, eso. Hacen lo que dicen que no hagamos. Entonces, déjense de joder. Dejen de joder a los argentinos. Y bueno, ahí están las declaraciones. El editorial que hizo Juan Aviales movilizó. ¿A vos qué te causó? Y claro. Escucharla. Y sí, porque fue el jueves, estuvo para prepararse cuatro días. O sea, claramente, todos. Simplemente leía dos Twitter de una persona formada y ya lo podías hacer, lo podías repetir tranquilamente. Pero me parece que está bien. Me parece que el presidente se equivocó completamente. Yo pensaba, mientras veía las declaraciones de él, un presidente no puede pedir disculpas. No puede decir, me equivoqué. Simplemente, yo estaba mirando azorada. No podía creer lo que estaba viendo. Igual tampoco entiendo de dónde está la sororidad. ¿Dónde está? Porque no comprendo eso. Porque la verdad que una cosa no quita a la otra. Pero la verdad que a mí me sorprendió muchísimo que él no tenga esa autocrítica de decir, bueno, me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué, pasó esto, ¿no? Y después, bueno, culpar a Fabiola como lo hizo, pero la verdad que es lamentable. Pero sí siento que muchas personas que salieron a hacer leña del árbol caído, que está bien porque la verdad que es una persona que se equivocó, pero me parece que hay muchas mujeres que hablaron y no se proclamaron de otras cosas que fueron graves. Es verdad, pero lo de la sororidad o alguna crítica que surgió el fin de semana sobre este tema, principalmente se dio porque quien divulgó la segunda foto es Guadalupe Vázquez. Y hay algunos periodistas que la tildaron de por qué o qué intereses tenía ella para divulgar la foto o cómo fue que la obtuvo dando a entender también cierta cosa. Entonces, después del escándalo que se armó con Florencia Peña en el que todos salieron a defender la flor, también mujeres y hombres, después no hubo la misma reacción, por lo menos, para Guadalupe Vázquez. Pero hay dos cuestiones. Y eso, la verdad, es lamentable. Hay dos cuestiones en eso. Un tema de la sororidad que siento que pasa por dos lados. Primero, que se le exige al colectivo de mujeres, del que sea, periodistas o actrices, que tengan más actitud que el Estado. Se le pone una lupa que en cuanto no salten, inmediatamente hay como una crítica esperando que las mujeres hagan más que el propio Estado. Eso por un lado. Por el otro, me dio mucha gracia, porque la ecuación sería, Fabiola hizo un brindis, Guadalupe se encamó con alguien y mostró la foto, y siempre así, digo, y siempre son víctimas de nada. Igual arrancando con que no fue un brindis, porque un brindis dura una horita como mucho y esto duró horas. Pero ¿sabes qué pasa en ese aspecto? Eso estuvo mal. Eso estuvo mal de donde lo analices, porque era en plena pandemia, cuando nos decían que no teníamos que salir, se hizo eso, pero también me parece, María Eugenia Vidal, que también se proclamó y sacó un tuit todo, ¿por qué no lo hizo con Iglesias? ¿Por qué no lo hizo con los otros compañeros? ¿Por qué no hablaron? Eso es lo que yo me pregunto. Porque es política pura. Hablan de sororidad. Entonces, para algunas cosas se proclaman y para otras no, porque digo, vamos a medir todo con la misma vara, porque si no es verdad que se le exige... Pero Vidal en algún punto saltó. Y lo que estamos diciendo todos, está muy bien lo que dice Flor. Todo el tiempo el presidente nunca se hizo responsable. Hoy se hizo responsable. Tarde. Hoy en un acto, en la matanza, agarró y dijo el único culpable por la cena soy yo. Tarde. ¿Por qué cuesta tanto pedir disculpas así como es? Así como lo hizo hoy. Me equivoqué. Pido disculpas. ¿Sabes por qué? Porque lo descubrieron. Eso es lo que a mí me molesta. Ahora, entiendo que los presidentes o cualquiera puede decir... La verdad, muchachos, me equivoqué. Perdón. Son personas. Son personas. Pero, pero... Con eso te cierro, sé si te dejo. Tarde. Porque si a él no hubieran pescado... ¿La foto hace cuánto fue? ¿Hace un año? ¿Cuánto tiempo pasó? La foto hace más de un año. Bueno, te digo, si la foto no se filtraba, nadie pedía disculpas por nada o nadie incriminaba a nadie. Entonces, tarde. Echarle la culpa a tu compañera de algo, después darte cuenta que la gente enloquece y tirarte para atrás, la verdad, habla bastante mal. No fue lo que...